Hola amigos, bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Una plantilla llena de superhéroes es la del club Zacachispas de la primera sede del fútbol argentino. El equipo saltó a la cancha con cada uno de sus jugadores usando la máscara de un superhéroe y posaron así para la foto. Sin embargo, el hecho no queda ahí y es que de la mano de Ironman, los de Zacachispas le ganaron el partido al Arsenal de Sarandí, equipo de la primera división. Cuéntanos en los comentarios qué tal te pareció esta curiosa iniciativa. Las portadas del día Mundo Deportivo Valverde 3 años Haciendo referencia al nuevo entrenador del Barcelona Marca tituló Ni un campeón sin su copa Mostrándonos la noticia que ayer anunciamos y que puedes ver presionando el botón gris arriba a la derecha de este video. L'Equipe Bielsa Un encanto loco Precisamente la noticia que nos trae la portada del equipo es la presentación del loco Bielsa como nuevo entrenador del Lille en la liga francesa. El estratega argentino llega tras dos temporadas sin dirigir y ha firmado un contrato por dos años. Otro que también ya ha firmado es Jorge Resurrección Merodio, más conocido como Coque. El jugador del Atlético de Madrid renovó con el colchonero hasta la temporada 2023-2024. El Atleti es el club de mi vida y es un honor formar parte de su futuro. Fueron las palabras del español tras firmar el nuevo acuerdo con el equipo de Manzanares. El delantero colombiano Carlos Baca, quien no tuvo una gran temporada con el Milan y quien salió chiflado por la afición rossonera en su último encuentro, tendría destinado a salir para la próxima temporada del club y son dos ligas de las que se habla, está más cerca el artillero. Desde la Liga Española, el Valencia es el que se muestra interesado en el colombiano, mientras que se dice también le llegarían ofertas procedentes del fútbol chino. Pasamos ahora al Real Madrid y varias serían las joyas del equipo que se encuentran prestados y podrían regresar para la próxima temporada. El primero de ellos es Marcos Llorente, quien tuvo un brillante desempeño con él a la vez y ha sido una de las sensaciones del fútbol español. Jesús Vallejo dependerá de la salida del portugués Pepe, que como se ha dicho, es prácticamente un hecho. El español, quien tuvo una temporada sobresaliente con el Eintracht de Frankfurt, vio su continuidad obstruida por unas lesiones que no le permitieron disputar algunos partidos. El jugador español de 20 años Borja Mayoral, quien no ha destacado tanto en su club el Wolfsburg, sí lo ha hecho en la selección sub-21 española y esperaría recalar en el Madrid luego de dar por finalizado su préstamo al club alemán. Siguiendo con el Real Madrid, el club español ya ha confirmado cuál será su camiseta para la final en Cardiff. Como se esperaba, el color que utilizará es el morado, pues la Juve, quien será local, usará la principal indumentaria blanca y negra. La camiseta además tendrá escrito en su pecho, Final Cardiff 2017, National Stadium of Wales, Trillán. A propósito de la final en Cardiff, cuéntanos para ti cuál de los dos equipos tendría más posibilidades de llevarse la Champions este año. ¿Será la Juventus o el Real Madrid? Déjanos tu opinión en los comentarios. Siguiendo con las indumentarias, el PSG presentó desde su cuenta oficial en YouTube la que será su camiseta para la temporada 2017-2018. El Tribunal Supremo ha confirmado hoy en la mañana que Lionel Andrés Messi ha sido culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública de España por defraudar 4.1 millones de euros en 2007, 2008 y 2009. Años en los que no declaró sus ingresos por derecho de imagen, un total de 10.1 millones de euros, y los evadió a través de una estructura de empresas en paraísos fiscales. El argentino fue condenado a 21 meses de prisión, mientras que su padre y representante ha sido condenado a 15 meses. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, el ingreso a prisión será probablemente suspendido de acuerdo con la ley española al tratarse de crímenes no violentos con penas inferiores a dos años en acusados sin antecedentes. Pese a esto, la sanción económica sí se mantendrá y corresponde a 1.5 millones de euros para el lío y 1.3 para su padre. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, solo toca la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla. ¡Hasta la próxima!